Lo cierto es que en Steam podemos encontrar juegazos gratuitos. Apex Legends, El Dota, Hunter Strike, Lost Ark, Path of Exile... Pero yo no te voy a recomendar ninguno de estos. Sería demasiado fácil, ¿no? Así que allá vamos con 10 juegos no tan conocidos que puedes descargar completamente gratis desde la tienda de Steam. Si te flipa mongás pero no quieres gastarte los 4 pavos que cuesta, no lo pirates, porque existe un juego llamado Goose Goose Duck. Es gratis, es multijugador y lo más importante, tiene patos. ¿A quién no le va a gustar? Si te molan los shooters competitivos, pero también los juegos indie con gráficos low poly, ya lo tienes. Esto es Polygon, un FPS de hasta 32 jugadores con estética low poly, bastante fresh. Número 8, Snake Force. Ojito porque es una reinterpretación del clásico juego de la serpiente. Irás rescatando a tus compañeros, haciendo cada vez más larga la cola y a la vez mejorando tu potencia de fuego. Es un juego corto pero súper divertido. 7, Project Playtime. Juego de terror asimétrico donde 6 jugadores hacen misiones mientras un séptimo jugador controla a un monstruo para matarlos. La atmósfera está conseguidísima, es súper creepy y el apartado gráfico tampoco está nada mal. Muy divertido para jugar con colegas. Vamos ahora con Doki Doki. Una novela visual súper otaka con waifus, parece la típica visual novel japonesa. Pero cuidado, no te quiero spoilear, pero la cosa se va a ir poniendo turbia conforme avances en la historia. Te dejo a ti que lo descubras. Eso sí, está en inglés, aunque puedes parchearlo a español muy fácilmente. 5, Las increíbles aventuras de Captain Spirit. Un juego ambientado en el universo de Life is Strange. No tiene mucha duración, pero si te apetece jugar algo más contemplativo, relajarte y sumergirte en una historia, te lo recomiendo. Amén a su banda sonora. 4, Volvemos al terror con el genial Dark Deception. Juego en primera persona donde tendrás que atravesar pasillos laberínticos mientras huyes de la muerte. Eso sí, lo único gratuito es su primera parte. Si quieres más, toca pagar. 5, Alien Swarm Reactive Drop. Un juego cooperativo de disparos con vista cenital donde te enfrentarás a oleadas de aliens con tus colegas. Tiene detrás una gran comunidad, soporte para mods, así que hay contenido para rato. 6, Crab Game. Cualquier parecido con el juego del calamar es coincidencia. Los gráficos son horribles, pero si tienes ganas de vivir con colegas las míticas pruebas que todos conocemos, pues la verdad es que es un juego muy divertido. Número 1, The Super. Fíjate qué apartado artístico, qué pedazo de pixel art tiene este juego. Se trata de una aventura narrativa, es bastante corto, pero la historia vale la pena. Unas extrañas voces en tu cabeza te pedirán que crees una cena especial para unos clientes bastante extraños. Y a partir de ahí, no te cuento más. Cuanto menos sepas de este juego, mejor. Lo único malo, que está en inglés. Pero no es demasiado complicado, así que a poco que te defiendas, lo vas a poder disfrutar. Hasta aquí el vídeo, déjame un pedazo de like si quieres parte 2 con más juegos gratuitos. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego. Descarga la app de Chollómetro para ser el primero en encontrar tus productos favoritos al mejor precio. Y nos vemos en el próximo vídeo.